¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola chicos. Estoy entre Valdepeñas y Valdeolmos, Valdepeñas, Valdealgo. Y hemos estado aquí. Esta es la finca del Rábido. Sí, algo así. Y hoy quiero hablar de una cosa importante. Y a veces se me olvida esta cosa. Y la cosa es que la vida es muy bonita. La vida, de hecho, la vida es preciosa. Pero lo que pasa con cosas, las cosas que pasan en la vida, las cosas estresantes, las preocupaciones, el dinero, la salud, el trabajo, todo. A veces tenemos tantas cosas pasando a la vez que nos olvidamos de lo bonito que es la vida. Y noto que con muchas cosas que ya están pasando en mi vida, entre las obras y ir por este sitio y vamos a ir a Inglaterra y tengo que organizar todo. Y estoy como... me noto como un poco cabreado con la vida. Y yo sé que la vida no me ha hecho nada. Todo lo que está pasando en mi vida lo he hecho yo. Pero es como... ¡Joder! Ya que no quiero más estrés, que no quiero más cosas. Pero yo he creado todo. Y es... Durante toda mi vida me he dado cuenta de eso, que... Que realmente nuestra vida es lo que hemos hecho nosotros. Si nuestra vida no está bien, nosotros mismos tenemos que cambiarla. No podemos esperar a que lo haga otra persona. Si tenemos la salud mal, pues nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos simplemente ir al médico y pedirle una pastilla. ¿Vale? Medicamento. No podemos tener problemas de sobrepeso y seguir comiendo. esperando que algún día salga una... no sé... una pastilla para perder peso. Y entonces todo lo que está pasando en la vida la hemos causado nosotros de una manera u otra. Y nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Dicho esto no es para tanto. Y yo sé que mi vida es súper bonita. Mira mira lo que estoy viendo en este momento. Montañas cielo azul las torres de Madrid allí. Solamente se ven tres desde aquí pero hay cuatro. Esto es lo que tengo. Entonces cabrearme para qué y por qué. Así que lo que voy a hacer yo voy a pasar un poco más de tiempo pensando en lo bueno. Sabes dicen que tenemos que tener una actitud de gratitud. Y es cierto. Como pasar el día o empezar el día dando gracias por lo que tenemos. Sabes el el hecho de que estemos respirando que podamos comer que podamos andar que tengamos trabajo que tengamos familia que que tengamos pelo muchas cosas podemos dar las gracias al universo si si queréis o al a Dios o a a quien sea da igual pero creo que ese acto de darle las gracias a algo por lo que tienes te ayuda a apreciar apreciar lo que tienes si es que pasamos mucho tiempo quejándonos por las cosas de las cosas y no no nos ayuda eso para nada no nos ayuda más pensar en lo bonito y pensar en lo que tenemos si y así empezamos a crear otra otra actitud otra manera de ver la vida y no la manera de decir bueno vaya puta mierda esta vida porque es nuestra es la nuestra es la única que tenemos en este momento por lo menos bueno entonces si me toca empezar a hacer eso en vez de quejarme porque no me ayuda nada y me hace sentir mal vale así que voy a seguir como está arriba hasta luego y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego chau